Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a Life is Strange Estamos en nuestra siguiente parte Y si, la parte de atrás ya está un poco hecha mierda Pero bueno Da igual A ver BlackBlockCatly ¿Pero hicimos esto ya? ¿No tenemos el dinero? ¿Si tenemos el dinero? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Eso? Ah, a lo mejor Ah, vale, la piscina A ver Mmm, 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 mola Boy's or girls? ¿Tochera de chico? Boy's of course Figures, perv Déjame ver si el polvo está caliente. Creo que alguien olvidó su espíritu blanco. Algún pobre hipster ha perdido su vape. ¡Oh! Te queda de Nathan. ¡Ah! No es bien que a Nathan se acercan a estas drogas. ¡Dios! ¡Tía hace pan! A ver si así... ¡Joder! ¡Ese tío se medica! ¡Mira el gestión de Zack! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Un móvil? ¡Lol! ¡Zack es realmente cuidadoso! ¿No sabe lo que pasa cuando estoy aquí? ¡No! ¡Besimpacto! ¡No! ¡No! Por aquí hay un meme, está el me gusta A ver, creo que tenemos que llegar hasta aquí Bueno, por aquí Ah, leche, aquí estás, cabrón A hablar Max, intenta encontrar la luz para el pool Quiero ver a los héroes Los héroes no le gustan a los héroes Ellos piden Así lo hago ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? El problema haría que te pudieses como quedar a la piscina Por si vas así y vas a la mierda ¿Dónde coño estaban las luces? El problema tampoco No se ve que sea el mute Ahora va, hemos pasado por delante y se oye ya el herpa Es decir, esto es algo Vale, se ve aquí Vamos a ver qué hay aquí Aquí será, no, va a encender Sí Ahí, mods para poner a Clover como Max o Max como Clover El tiempo para hacer o matar, Max. Oh, 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 yeah, baby, se siente como un hot tub. Y con mi cash dash, soy la queen del mundo. Bao. Dime que no vas a estar ahí mirando a mí como un zombo. No te preocupes. Oh, no te preocupes, hippie. Ok, te preguntaste. Cowabunga. Why, look, an otter in my water. You were so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. Oh, solid. I love it. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like the luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Gracias a ti. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have never discovered your power, right? Claro que no. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. Then you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Warren is majo. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friendzone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. You look like he's gonna go over it. I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Outer vs. Shark style. I, uh, think I've had my full experience for the year. Let's check. Let's call out a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. It's cold. I'm gonna start with all Ana cảo and me抓 my ass. Yes, I'll don't like this one. Like this? I feel like we just went swimming in Chlorion Bay. Sí, es esto. Cosa, el pelo de Chloe debería haberse como semi-ecolorado o por lo menos me he comido un poco la tonalidad porque era puto cloro. Si, pero se ha quedado el calvo. Tenemos que ir ahora. Oña, salida de la piscina. ¿Estás deslizando? Hombre, esconde. Como cuando éramos niños. Puedo usar mi poder. O buscar un lugar de escondido. O ambos. ¿Dónde están? ¿Hola? Vamos a ver. Los juegos de escondido se me dan mal. ¿Acordaos de Aragami? Ahora tiene que venir aquí, ¿no? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Quién es aquí? Tengo... Tengo un cámara y un lifecycle. Hey! Nosotros somos tan invisibles. 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 you're such a dork oh man that was priceless when I kissed Chloe, she didn't think I would oh my god me looking sick max a couple tats and piercings and we'll make a thrasher out of you yet maybe not going down and say hi to joyce free breakfast i have to wake and bake first no man i promise not to tell it's not rewind and find out okay oh my god that smells so amazing kate no, thank you so much for watching the camera you were the only one who supported me in the school the only one who was really worried, i believe that god gave me a chance you were much more than that, but you are also very grateful you will always be in our prayers, love and blessings to your friend Kate oh my god osea dios hola Kate, me ha gustado mucho que estés bien, iré a verte en cuanto pueda lo prometo y mamá gracias por dejarme por dejarme hablar malarias de nuestra heroica no, da otra gracia con haber salvado a la querida, es como ahora puedo chulear de hija jajaja 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 se oye un poco de murmullo y es que esta mi familia allí nunca me dejen grabar hola Joyce buenas tardes rachel ja no jajaja ¡Uff! ¡Torbitas! La leche Ahora para la leche de madre Y la hueva Me encanta que todavía tienen el mismo refrigerador Ah, y lo otra vez Ah, que he hecho en la compra antes de hacer Ingredientes Gracias Después de todos estos años Y todo lo que sucedió Es genial ver tú y Chloe Pero ella no tuvo un buen amigo Desde que tú y Rachel Esas cabezas me recuerdan mucho de ella Es una chica hermosa Solo esperaba que ella vive en L.A. Me gustaría pensar también, Joyce Pero... Estamos en la misma página, Max Esperaba que Rachel saliera O incluso enviar un mensaje a Chloe Esas cabezas de Hollywood O... O sea... O sea... ¿Hay alguna razón por que Rachel En la chica de Chloe Y no quedaría? Chloe, la chica de todos Pero ella. Están casi en la cabeza Me recuerdan de Chloe Me recuerdan de Chloe Rachel no era como tú ¿Yo? ¿Dónde? ¿Los Hear un tramo...? ¿Qué pasa? Pues ¿Nos sigues de Rachel... ¿ watch... ¿Vale? ¿En Bien, lo has demostrado. Gracias. Pero parece que Chloe y yo fuéramos piratas hace 1000 años. Y eso me hace, ¿qué? ¿Un siglo de siglo? Ha, solo estabas 18, Max. Oh, tú. Solo puedo volver. No es todo eso, Joyce. ¡Voilá! Un beso para nosotros, queen. Y un rey. Ven a dormir en la mesa. Bien. Bueno, unas tortitas, ahora sí, con unos chocolate, entrarían. ¿Eh? Yo, yo lo dejo caer. Bueno, vamos a sentarnos en el periódico. Bueno, nos sentamos aquí. Oh, está resfriado. Manteiga de vuelta. ¿Qué? Creo que nadie se water la planta aquí. Bien, lo puedes limpiar. Oh, comer. Buah, yo es que a palos secos Es como que me duele comerme las cosas A palos secos, es decir, una hamburguesa Sin nada, me duele Cositas Incluso Postres que son secos Juro que me cuesta la vida comérmelos Porque son horribles Si Yo no puto podría Ah, bueno Oh, hombre No quiero ser conocida por esto ¿Veis? ¿Veis? Ah, me hizo recordar mucho Bueno, ya sabía que se preocupó por... Incluso preguntó, dijo, no, mira, pues no me cabrearía Es decir, intentó sobrellevarlo Wow, señor Totalmente recuerdo ese día Estoy feliz William tomó este foto con su cámara instantánea Oh, fue el último foto que nunca tomó En el mismo día ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He had his car out right after this And... I know a choice I'm sorry I'm sorry I didn't show you this to be morbid In fact I want you to have this This was when my baby was so full of life and light She was hopeful, positive Everything she's not today And this was the last time I ever saw Chloe Truly happy Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you Chloe, please It's too early to start picking a fight Eat instead I'll keep the warden busy Or you go peek in the garage Now stop whispering or I'll know you're talking about me Stop being so nosy, mother Jeez, I can't do anything around here without everybody getting out of my shit Chloe is a little bit of a bitch Chloe, I can even joke with you, Chloe You fly off the handle like that Excuse me I have to use the bathroom Sure, what happened to me, when you should back me up Now, who's being paranoid? Just listen to Yelso Nobody else does I do need to get into David's computer He's gotta be hiding shit A ver No shit, it needs a password How about step douche? Try again I need more clues Obviously David's parents care about him That date might be a good password No shit, I can't picture David driving Joyce around with this on the car No shit, I can't picture Glyson Even David Madsen might be an angel to somebody else Now the car looks ready to roll This is a better hobby for David than surveillance Eh, restaurant in car is a great job David has been dragging his head around since 2001 David Madsen cazador de ciegos de Dallas Pero yo me por dispo Esas mierdas no me molest Es decir, la caza de animales por la face Es algo que... Looks like David has read this a lot What did he learn? Muy buena casa guía para veteranos Pues mira, por lo menos Joder, esas son cositas que te dan punto Es decir, te has ventilado un libro de esa manera Puedo probar el número de licencia para el pasaporte Solo... Solo para saber Cómo sobrellevar la vuelta del campo de batalla Eso es... No sé, lo veo como algo... Ahora hay un candado A ver... Naturalmente David would buy a... I can even see the combination That might be a useful password No hay ninguna de estas era, eh Cierralo Vamos a ver ese armadito No se va a descanso No se va a descanso Vale Si os digo la verdad, sé que había un trocito de papel, creo Hemos mirado los dos cajones Hemos mirado en casi todo el lado Hemos mirado en el libro Los cajones, el candado, eso King tiene que estar por aquí, en serio Ah, que rabia ¿Dónde estás, cabrón? ¿Eh? Por favor ¿Veis? El candado puede ser el código El candado puede ser el código Puede ser el código El código 27-08 Creo que era esa A ver... Usar... Personal Vamos a ver... Vamos a ver... Usar... Familia Era esa... Era esa... Era esa... 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 Me ha apretado el móvil 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 Esa... 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 Me están empezando a llevar un montón de correos Vamos a hablar con Chloe Tiene que nos salga un... Joder... Me diré... Un otro guardado... Ya está... Joder... Hay un poco mas Sí... Tengo que pasarla Algo... O sea... Cierre... De la manera... Esa... Esa... Tal vez... Basta... No... 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 Tiene que... No... 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 Estos son los estudiantes. Él los ataca con cámaras de seguridad. Así que puede espiar a todos. Como que espiar a todos nosotros aquí. No comienzas, Chloe. No ahora. Sí, yo siempre comienzo, ¿verdad? Estás totalmente paranoia, David. No ahora, Chloe. Me llamabas a un percibido por haber sacado de Blackwell. Entonces, ¿quién es el percibido ahora, David? ¿Quién has acusado o haces? Entre tus investigaciones en Rachel y Kate, ¿qué has hecho además de estar en problemas? Oh, Dios, este es una mierda muy grande porque David en sí no es malo, pero Chloe es nuestra amiga y también está putando a Chloe, pero es que David no es malo, mierda. Si de verdad es nuestra amiga entenderá de que no siempre vas a estar de su lado porque hay veces que no tiene razón, pero es que si no lo hacemos se cabrea. Pero hay veces que cabrearte te viene bien para ver otras perspectivas, así que David estoy contigo, no me jodas, cabrón. A ver... Escucha, no sabemos que David ha hecho nada y nadie tiene pruebas contra él. Como lo sabemos, es Nathan Prescott quien es el verdadero peligro hasta ahora. Yo cortaría a David aquí. Oh, ¿no? ¡Qué generoso, King Max! Ya se acabará. No importa. Estamos liados. Yo creo que lo que he hecho está bien, he dicho que pocas veces me iba a retractar, así que... Porque no lo voy a hacer, o sea... Adiós... Ya lo digo, eh... Yo doy el 100% por mis amigos, o sea, en un juego es aquí, es decir, tengo que ser como soy. Pero si tú no tienes razón, y el otro sí, y no te cae bien el otro... ¡Te jodes! ¿Qué tiene el brazo de Rachel? ¿Qué más tiene ahí? El madre debería no tener nada, por su nombre. Vamos a ver la puerta. Frank es tan malo, que a veces se olvidó de la puerta. ¿Qué? No puedo creer que te saliste con él. No más. Tenemos que ser ninjas casuales aquí. ¡Shiples! Ok, aquí está el plan. Voy a ir al diner y distractir Frank, por decirle que tengo su dinero, pero él necesita venir conmigo. Entonces, vayas a entrar y reivindas, así que Frank no me vea. Entonces, puedes decirle a Frank que tiene que mirar su RV, y luego reivindas después de obtener la llave... Y... 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 Chloe... Lo entiendo. Voy a volver. No me dejaré el plan épico estar en el camino de tu. Voy a intentar encargar un snack de Scooby para que te distraga un maldito. Ahora, encontrar una manera rápida y fácil de encargar las llaves de Frank. A ver si entrando ya... Eh... Papá. Eh... Maxime, su papá... Perdón. ¿Qué tengo que decirnos para la banda? Va a ser solo lo de Kate y es como... Eh... Estoy muy velosa de ti, hija. Estoy muy velosa de ti, hija. Estoy muy velosa de ti, hija. Y... Eres un ángel de la Word. Ya. Y como que no. En fin, para saber ya lo que va a hacer. Ah, pero necesito obtener esas llaves de Frank. Ahora que dice Warren... Vale, las entradas están oficialmente agotadas. Pero... Lo gané un par. Tuve que luchar con cientos de malotes para conseguir las malditos nets. Pfff. A ver, hablemos con él. Disos. No. 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 grab your keys and let's check out your RV let's not you fucking creep me out in other words max no keys maybe I could chat up that officer or even Nathan and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need what the fuck now no I get you to drop Chloe's death are you supposed to be a smart student you'll find out if you do me this favor thanks God mother but I don't need your favors and Chloe doesn't get in from me no you eat like a pig try the floor I was I just wanted to see what would happen if I had done this I'm gonna kill you Vale Esa es la putada que a veces es la que no quiere Si, acuerda con los prescos, vamos a hablar sobre Kate Marsh Acuerda con los prescos, ahora si Si Vale, ahora tenemos más información, podemos hablar con Frank Me da algo, alguien con quien hablar, eh, tú Oh Rachel, ah, lo que sea Oh, mira, Max Amber, un buen vestido Por favor, gracias por haberme expulado, chica Estoy feliz que este es un lugar público Considerando que estamos en un barrio público con un policía justo ahí, no deberías anunciar tu rage, Prescott Oh, ¿sí? No deberías haberme expulado a mí a ese principal ¿Principal? ¿Tu padre no suena a mí? ¿Polición de policía? He oído que tu padre ha contratado a un policía local para mantener un cuidado en ti y Frank Bowers Como un babysitter ¡Bullshit! Mi padre no lo contratan, él lo propone Y estos caballos saben mejor que a un knock on me ¿Han? Espero que eso sea que Frank no se pierda Finalmente, lo hará El chico está en alguna cosa freaky Me dijo una vez que tomó una... Un malo de sangre para Rachel Me olvidé que te dije eso En serio Ahora salga a mi maldita Y mantén tus puentes abiertos ¿Por qué no podemos pasar con él? ¿Qué diablos? ¿Eh? ¿Eso no? ¿Que te fronja? ¡Sí! ¿Estás maldita? ¡Suscríbete de mi espacio! Ok No debería haber dicho eso Necesito reivindar Salir Entonces... Vamos a ver todo A ver... Incluso las veces que me hablo con él con el policía Al tener la información nos da igual Uh, no, no... Au Hablemos Quita Venga Siguiente Pacto de sangre ¿No deberías dejar tu boca cerrada sobre la sangre que Frank tomó a Rachel? ¿La sangre? ¿Quién? ¿Qué diablos? Nunca me conté a nadie sobre esa mierda En la parte, todos saben que Frank es un mentira y un perdón Incluso Rachel ¿No? 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 ¿No tiene que ir a Frank? Hay que hacer algo más. Así que es un negocio o no? Calma, corazón. Un negocio. Puedes obtener sus propios de escuela. Solo vayas a Frank y llame de educación más alta. Y llame tu mierda. Por favor, Frank. Estaba preguntando si tuviste alguna... educación más alta. Ha, 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 ha. Oh, sí, claro. ¿Quieres el especial de la escuela después? Oh, Dios. Mirad, no me venden nada más botellas para que me y a mi abuelo. Tengo un trabajo. No como tú, los puentes de Black Whale, con demasiado tiempo en tus manos. Pero... Pero nada. No me preguntes nunca nunca más. Nunca. Nunca. No vuelvo. No vuelvo. Tengo un nuevo vestido. Y me dejame sola. Vale, entonces creo que ya sé lo que hay que decirle. Vale, yo lo he enfocado. Tengo que volver. Aquí gonna reconoce. Tengo un nuevo vestido de la boca. Seguro a Frank. Y el nuevo vestido de Rachel. Y el nuevo vestido de Chloe. Y está que lo vuelve a ver con Rachel. Tengo un nuevo vestido de Chloe. Todo elack. Me dijo que una de las fotos favoritas de Rachel fue la que hiciste para ti ¿En serio? Sí, eso es lo que pensé Él estaba simplemente matando conmigo Espera, espera, déjame encontrarlo Aquí, juge por ti Me siento que tengo que tomar tus dedos ahora, a**hole No lo hiciste solo eso Dime mis dedos, a**a Dime mis dedos ahora Sí, pues incluso vamos a darle una más para atrás A ver si no se entera En fin, a ver, ya no se entera porque en verdad está volviendo al punto en el que las tenía en el bolsillo A ver, venga Joder, tío Hay veces que hace rebobinado súper lento y otras veces ultra rápido Ahora sí, venga Y auto guardado Podemos dejarlo aquí Muchísimas gracias por ver el capítulo Ya sabéis que tenéis la lista de reproducción en el canal Y que si tenéis alguna duda del juego Me la podéis preguntar Es decir, me pasé el juego hace ya un tiempo Pero no me acuerdo No me sé dónde están todas las fotos Pero sí puedo echarse una manilla bien También tengo otras series como Kingdom Hearts 2 Final Mix Kingdom Hearts 1 que la terminé hace un tiempo Luego Darksiders Darksiders 2 en una maratón Que eso fue increíble En una sola parte Crisis Core Y muchas más juegos Así que Muchas gracias por estar aquí Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!